¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos de Manteles Largos, estamos en el restaurante Golden Sea, ubicado en la zona hotelera kilómetro 8.5 en Plaza Caracol. Estamos celebrando 16 años de existencia. Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Tenemos un invitado, Juan Antonio Palacio Suárez. Él es presidente del Club Rotario Cancún Bicentenario, hace bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en este cuarto aniversario. ¿Qué está haciendo actualmente el Club Rotario? El Club Rotario Cancún es una organización civil sin fines de lucro ni políticos. A nivel mundial e internacional tenemos más de 100 años. En México hay más de 250 clubes. Entonces son clubes que ayudan a la sociedad. Tenemos solitarias de interés, de prevención de enfermedades, educación, el desarrollo local, la paz. Nuestro proyecto educativo es becas educacionales a los jóvenes, escasos recursos. Y también ayudamos permanentemente a la sociedad. Es un club de ayuda, de solidaridad, de amistad. Pero sobre todo los socios buscamos que sean totalmente éticos, transparentes. Totalmente políticos. Ni políticos ni religiosos. ¿Recientemente se instituyó el Día del Rotario? Sí, ya en el mes de febrero, 23 de febrero, fue el Día Estatal del Movimiento Rotario. Se denominó por el Congreso del Estado. Fue un reconocimiento a los clubes rotarios por toda la labor que han venido haciendo en los últimos años en el Estado. Como bien dice, un gran reconocimiento a esa loable labor que realizan. Allí, o sea, no se notan, pero ahí están. Ayudando a grupos vulnerables. Sí, de eso se trata. Básicamente los socios del club rotarios son de diferentes clasificaciones. Y lo que se trata de hacer es un gran enlace, ayuda, para que cada quien, de acuerdo a su clasificación, tenemos médicos, abogados, arquitectos, contadores, biólogos. De acuerdo a la clasificación que existe en Quintana Roo, se pueda coadyuvar al desarrollo local. Y sobre todo ayudar a la gente más remunerada, más sensible. Más sensible, exactamente. Y en Cancún no estamos exentos de eso. Tenemos más de 70 zonas irregulares, más de 200 mil familias que viven en un cinturón de miseria en Cancún. Así es. Y bueno, lo que tratamos de hacer es tratar de bajar fondos a nivel internacional a través de la Fundación Rotaria, a través de subvenciones. Ahorita tenemos un proyecto de equipar el Centro de Salud de Leona Vicario. Leona Vicario está muy cerca de aquí. Es una población muy, muy pobre. Dices que habrá variedades. Y el Centro de Salud es de primer nivel. Entonces estamos viendo la posibilidad de equiparlo a través de fondos internacionales. Sí, como bien dice usted, el Hospital de Leona Vicario está de primer mundo. Está muy padre por dentro. Exacto. Pero carece de medicamentos, no hay doctores. Y la gente que se enferma viene a Cancún. Así es. Puerto Morelos está lejos y también está en las mismas condiciones. Así es. Entonces, y básicamente lo que también promovamos permanentemente es la campaña de donación de sangre, donación de órganos, pláticas de prevención. Y sobre todo los jóvenes que hay tanta... Y estamos tratando de apoyar a los jóvenes. Ayudar a los jóvenes en las becas y también a estos jóvenes que están incorporándose a las becas a las universidades, procurarles, darles trabajo también entre los rotarios, entre los empresarios, para que tengan experiencia profesional y puedan seguir pagando sus estudios. Sí, es lo clásico que luego a los jóvenes universitarios no les dan esa oportunidad. La primera oportunidad para trabajar, hay que tocar muchas puertas. Y a ustedes, seguramente a ustedes les abren la puerta a través de los empresarios que pertenecen o forman parte del Club Rotarios. Así es. Otro proyecto que tenemos muy interesante y muy bonito en el Club Rotarios, son los intercambios de jóvenes que se van a estudiar un año al extranjero. Bueno, van al joven y regresan al joven y lo que se promueve es la cultura, el intercambio. Entonces ahí se promueve la paz, la paz mundial y desde luego el joven que se va, pues ya regresan con otra visión también para apoyar a su Estado. Y seguramente porque conocer otros países es diferente. ¿Cómo vive México? ¿Cómo vive Canadá? ¿Cómo vive Ucruya? ¿Cómo vive Paraguay? ¿Cómo vive Brasil? Entonces los invitados a todos los que pertenecen al Club Rotario Cancún. Ahí el lema, el objetivo primordial es promover la ética en todos los ámbitos personales y profesionales. ¿Qué se necesita para ser parte del Club Rotarios? Nada más que un socio te invite. Solamente que un socio te invite. Si hay algún socio, dice, oye, este personal no puede entrar porque me quedó mal, me quedó ADV, me quedó más con un trabajo, no podría entrar. Básicamente es prestigio profesional. Excelente. ¿Y cuántos actualmente componen el Club Rotarios? ¿Cuántas personas? Ahorita aquí en Cancún hay cuatro clubes. ¿Cuatro clubes? Cada club son aproximadamente, hay de 15, 20, nosotros tenemos 33 socios. También hay clubes de menos de 30 años, de 19 a 29 años, se llama Rotarac. Ah, los chavos de Rotarac. Y también estamos promoviendo a los jóvenes. Ahí promueven el cuidado del agua en Rotarac. Sí, claro, claro. Son varias áreas de interés que requiere el dotario a nivel internacional. Es prevención de enfermedades, cuidado de salud materno-infantil, el agua, la paz mundial, desarrollo local, educación. Excelente, Juan. Juan, Antonio, Palacios, ¿algo más que nos quieras agregar? No, muchas gracias por la invitación y qué bueno que se dé. Y sobre todo lo que se esté promoviendo siempre, que el periodismo sea totalmente abierto, transparente, que no haya, como han dicho otros años, oye, es que lo que estamos diciendo, las noticias no la verdad, y es lo que estamos procurando siempre, que se diga la verdad y la gente que tenga un punto de vista más aceptable, que no se dé que estamos que influenciar por ciertos medios, ¿no? Que siempre sean transparentes. Y qué bueno que están haciendo esta campaña. Yo creo que es una labor que van haciendo gradores, que tiene que cambiar nuestro país. Claro, por supuesto. Amigos de Cancún Channel, él es Juan Antonio Palacios, que es el presidente del Grupo Otarios Cancún Vicentenario. Nosotros continuamos de fiesta aquí en el Golden City. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿eh? Gracias, muchas gracias.